Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver Comentaron entonces algunos discípulos ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Y eso de me voy con el Padre Y se preguntaban, ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo ¿Están discutiendo de eso que les he dicho dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Pues sí, les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes mientras el mundo estará alegre Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría Palabra del Señor La tristeza puede ser alegría si hay esperanza Se me ocurre precisamente ponerle este título a la homilía de hoy, basándonos en el Evangelio En su libro titulado Contra toda esperanza, Armando Valladares, este poeta cubano que estuvo en los campos de concentración muchísimo tiempo Él nos cuenta la lucha que tuvo que hacer para poderse mantener vivo en la cárcel Soñaba estar algún día de nuevo con su esposa y sus hijos Para evitar que él tuviera contacto con el exterior de la cárcel Le recogieron todo lo que él pudiera utilizar como instrumento de comunicación Pero no le quitaron una cuchilla de afeitar Con ella sacó una pequeña astilla de una tabla Y en un rincón encontró abandonada una receta médica Ya tenía la pluma y el papel Solo le faltaba la tinta De su ingenio sacó la solución porque se hizo una pequeña herida en los dedos Y apretando un poco sacó gota a gota la tinta con la que escribió Me lo han quitado todo, bueno, casi todo Porque me queda la sonrisa, el orgullo de sentirme hombre libre Y en el alma un jardín eternamente florecido Me lo han quitado todo, las plumas y los lápices Pero me queda la tinta de la vida, mi propia sangre Y con ella escribo estos versos todavía Le habían quitado todo en el sentido que lo tenían encarcelado Pero tenía la esperanza de un día salir de la cárcel Y encontrarse con su esposa Él mismo nos cuenta en su libro que muchos de sus compañeros Iban muriendo de pura rabia y enojo Contra sus propios carceleros que los hacían sufrir Y murieron, dice él, de enojo Murieron de haber perdido la esperanza Él, en su tristeza, poseía una esperanza De un día encontrarse con su esposa Aquí Jesús nos dice Dentro de un poco ya no me verán Pero poco más tarde sí que me van a volver a ver Verá que suena como extraño este modo de hablar de Jesús Pero situémonos Situémonos en el contexto Jesús está en la última cena Jesús está dando a sus discípulos Las consignas Está dejando como si dijéramos así La herencia para cada uno de nosotros Y está hablando en ese sentido Un poco y ya no me verán Y dentro de un poco y ya me volverán a ver Quizá lo primero dentro de un poco ya no me verán Pues como que puede que sí sea verdad ¿A poco no? Porque él está hablando de que va a ser encarcelado De que lo van a juzgar De que va a morir Por tanto Lo más normal es que Dentro de un poco ya no me verán Pero decir enseguida que dentro de otro poquito más Y ya lo volverán a ver Ah, eso suena como extraño ¿No acontece un poco así en nuestras vidas? Que a veces nosotros también Como que nos sentimos Que la vida se nos acaba ¿No habremos hecho esta experiencia quizá Con alguno de nuestros propios familiares O amigos o vecinos Que los veíamos Sí Y dentro de un poco ya los dejamos de ver Pero si se trata de nuestros propios familiares No acontece que eso nos duele Y nos duele de verdad Porque perder un ser querido Ah, vaya si duele Pero sin embargo Jesús A sus discípulos los estaba preparando Y les estaba diciendo Que dentro también de otro poquito más Y lo volverían a ver ¿Crees tú esto? ¿Creo yo esto? Me lo pregunto a mí mismo Y te lo pregunto a ti ¿O acaso eres tú de los que Cuando empieza La realidad de la muerte De tu propio ser querido Tu esposa, tu esposo O tus hijos Se te acaba completamente el mundo Y ya no ves más que negro Completamente negro Y tu vida se convierte a lo mejor en un desastre Porque pierdes el sentido Y pierdes la brújula Y pierdes todo horizonte Y pierdes toda esperanza ¿Verdad que es bueno que Jesús nos diga Y nos repita una y otra vez Y dentro de otro poco Y me volverán a ver Que hermoso Que Jesús nos diga esto Y nos ponga delante La esperanza Que siempre debe estar allá Como en el horizonte Para mantener la paz Y la alegría En el propio corazón Un mensaje Maravilloso Yo podría decir El mensaje más radical De la vida de un cristiano Porque San Pablo nos dirá En una de sus cartas Que si nosotros hemos perdido Toda esperanza Si Cristo no ha resucitado Van a esa es nuestra fe Y somos los seres más desgraciados Yo no deseo para nadie eso Que pierda alguno su fe Su esperanza Porque Que desastre de vida es esa La de un hombre sin esperanza Y sin fe Sin embargo Jesús Al ver que ellos Como así Si con una cara de interrogante Se presentan Y están cuestionándose Ellos mismos Que es eso de Un poco más Y lo volveremos a ver Y Jesús Cuando explica Nos deja la segunda lección Porque dice que Lloraremos Y nos lamentaremos Si Lloraremos Y Habrá lamentos Porque Se pierde A papá Dios Pero Cuantos lamentos No hay hoy en día Porque se pierde a Dios Y se puede perder a Dios Por muchas razones Es más No solo voy a decir Que se pierde a Dios Sino voy a decir Lo que en realidad Casi todos estamos viviendo Que el mundo Quiere que perdamos a Dios A mi me parece a veces Como una contradicción Que el mundo Si el mundo Y el mundo Pues Todos los que hacen Ese esfuerzo Porque Dios Desaparezca de la tierra Como no se esfuerzan En que desaparezca De los billetes Cuando dicen Los billetes En Dios Confío In God We Trust Será porque A lo mejor Estamos hablando De In God We Trust Y en realidad De lo que menos Estamos pensando Es en Dios Y llamamos Dios Al dinero Para hacer también Desaparecer A Dios De los corazones De los hombres Acaso el mundo No se pone alegre Precisamente Porque está logrando Ya en muchos corazones La pérdida de Dios Acaso No te preocupa A ti mamá Y papá Que llegue tu hijo Y te llegue contando Que no Descendemos Ni hemos sido Creados por Dios Y que eso es lo que Le están enseñando En la universidad O en la escuela Recuerdo Perfectamente Aquella anécdota O chiste Si quieres tú En donde El hijo Venía de la escuela Y entonces Le dijo a su papá Oye papá Es verdad Que el hombre Desciende del mono Y el papá Le dijo Si hijo Si hijo Bueno el hijo Se quedó Tranquilo Porque el papá También estaba de acuerdo Pero luego En la catequesis El hijo Escuchó No nosotros Descendemos De Adán y Eva Y de Dios Y entonces Ya el hijo Al volver De la catequesis Ya no le preguntó A su papá Si no le preguntó A su mamá Oye mamá En la escuela Me dijeron Que descendemos Del mono Y le dije a mi papá Y mi papá Dice que si Y ahora En la catequesis Nos dicen Que descendemos De Adán y Eva Y de Dios Y la mamá Respondió Muy sabiamente Si hijo Por el lado De tu papá Pues si Descienden del mono Pero por el lado Mío Descendemos De Adán y Eva Pero verdad Que el mundo Se pone contento Cuando apaga La fe En los corazones Porque eso Es lo que quiere Que perdamos a Dios Que hermoso Entonces Que no retiremos A Dios De la calle Como nos recuerda Y nos dice El papa Juan Pablo Segundo Que hermoso Como nos repiten Muchos A Dios A Dios Hay que llevarlo Al mercado A las plazas A todos los rincones Ahí donde tú estás A la escuela Al hogar En todos los rincones Para que el mundo No se alegre De acabar con Dios En los corazones Pero sin embargo Jesús Nos pone en ese alerta Y nos dice Ustedes llorarán Ustedes se llenarán De lamentos Mientras el mundo Puede ser Que se ponga alegre Pero al final Jesús termina diciendo Ojalá La tristeza De ustedes Se torne En alegría ¿Verdad Que es maravilloso? Que a lo mejor El que en algún momento Nos encontremos En alguna crisis Y por tanto A lo mejor Perdamos la brújula De nuestra vida Y andemos desorientados Entre vicios Entre drogas Entre alcohol Entre muchas otras De esas desorientaciones O a lo mejor Hemos perdido Hasta la vivencia real De nuestra propia vida De fe Porque andamos perdidos En el trabajo Y solo trabajo Y trabajo Nos preocupa Y trabajamos a todas horas De día y de noche Dos o tres trabajos Y se nos olvidan Hasta las cosas Más importantes Como es rezar Como es acudir a misa Como es cumplir Con nuestros deberes Prioritarios Con Dios Que tristeza sería Si nuestra vida Fuera Olvido de Dios Pero que hermoso Que nuestra tristeza Si es que no tenemos a Dios O andamos metidos En cosas materiales Se torne alegría Al vivir En medio de ese trajín En medio de ese sufrimiento En medio de esa fatiga En medio de esa lucha Nuestra tristeza Nunca exista Si es que existió Porque llevamos la esperanza De ganarnos el cielo Y de trabajar Para las cosas de arriba Donde la polilla No corroe Ni carcome Hermoso vivir así De esperanza Por eso la vida De este poeta cubano Es para nosotros Un grande ejemplo Para ti y para mí Él metido En la oscuridad De una cárcel Encerrado En cuatro paredes Estrechas Viviendo En un rincón Estrecho Mantenía Su mirada Y su corazón Con la esperanza De un día Recibir el abrazo De sus hijos Y recibir el abrazo De su esposa Y en esa lucha Y en esa esperanza Decía Me quitaron Todo Me quitaron Si Todo La tinta Con que escribir Pero No me quitaron El alma La sonrisa El orgullo De sentirme Hombre libre Y en el alma Un jardín Florecido Si las plumas Y los lápices Me quitaron Me quedó la tinta De la vida Mi propia sangre Dice él Y con ella escribo Los versos Todavía Que escribamos Toda nuestra vida Día a día Precisamente Manteniendo esa esperanza En las cosas del cielo Para que así Mirando hacia arriba Nuestra vida Tenga otro color Otro sabor Y la sonrisa De la presencia De Dios En cada una de las cosas Que hacemos Así sea Manteniendo esa esperanza